El tema del estadio también, por supuesto, se ha hablado mucho sobre ese tema. Hay, sí, una intención de Cruz Azul de buscar un nuevo espacio, pero hasta el momento todo está en plan. Así es, ha habido pláticas, acercamiento con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, pero lo único que es totalmente cierto es que desde hace algunos meses hemos llevado a cabo charlas con fútbol del Distrito Federal, que es el administrador del estadio Azteca, por lo cual para nosotros cualquier proyecto a futuro que se tuviera, un paso intermedio será mudarse al estadio Azteca a partir de junio del 2018. ¿En algún momento ha pasado por su mente decir, ya, voy a delegar la responsabilidad? Un cansancio que a lo mejor alguno entendería, ¿no? ¿Cómo le puede suceder a cualquiera? ¿Son muchos años? ¿Ha pasado por su mente? Bueno, no ha pasado por mi mente de dejar la presidencia. Lo que sí pasó por mi mente de los últimos cinco años para acá es en delegar. Solamente. Delegar mucho más tareas, funciones, responsabilidades, pero no de dejar así esto, así nada más porque ya me cansé o ya me aburrí. No, digo, yo creo que también aquí hay pasión. No nada más es el gusto por estar en una actividad que para nosotros ha sido parte de la vida de la institución, no nada más parte de la vida de uno mismo. Claro. Pero estamos con las pilas puestas, Memo, y con una espina clavada o con un aguijón clavado. Gracias. Gracias. Gracias.